Estamos acá en la preproducción de Nada Sin Nosotros Y estamos grabando un video porque el jueves ustedes no van a estar en el programa ¿Dónde van a estar? ¿Qué van a estar haciendo en el Club Vilo? Bailando, también tomando, como dice Fran ¿Tienen ganas de ir a bailar? Sí ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, entonces como no van a estar Como no están en el programa Vamos a contar qué estuvieron haciendo en el Club de Sábados, Facu En el Club de Sábados Yo, a la mañana tuve Yo fui a la clase de yo con Emilio Profesor que era yo, en el Zoom En la tarde fuimos, salí acá a la Facultad de Ciencias Veterinaria Yo vine acá a Cenderos, al Club de Sábados Bien, antes de eso, me encantaría que me cuenten ¿Qué comieron el sábado al mediodía? ¿Comida? Claro, comida, espero ¿Qué hicieron? ¿Qué prepararon? Este, este, puré de papa No sé ¿La prepararon ustedes? No, la, la Joel Ah, Joel preparó ¿Y alguno de ustedes ayudó en la cocina? Sí, también Patricia Ah, Patricia ¿Ayudó? Bien ¿Qué hicieron en la Facultad de Veterinarias? A ver, perros A ver Los perros ¿Qué hicieron con los perros? Mito ¿Linito? ¿Qué más? A comer Alimentos ¿Qué le dieron de comer? A los perros ¿Cómo? Alimentos Alimentos Ah, ¿alimentos balanceados? Es que uno comió para el palero ¿Y Facu? ¿Cómo jugabas con los perros? ¿Qué hacías? Les di la pelotita Y los tocaba y los acaliciaba Ajá, ¿la pelota se las dabas o se las tirabas? La tiraba ¿Y ellos qué hacían? La, la, la agarraban ¿Y te la traían de vuelta? Sí Ok Moni ¿Estuviste hablando con las chicas, con las voluntarias? Sí, a las chicas, la, la cantón La, 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 mi novio, la mía ¿Les presentaste a tu novio? Sí, sí La cantón La, la chica, la mía La colección Ajá Mate Mate Y yo la, la, la mate La colección ¿A vergo para comer? La cucu, yo la besé acá a la boca Ah, a tu novio, supongo Sí, sí, es mi amor Che, escuchame ¿Y, y, y el mate con algo para comer o solo mate Hugo? Eh, la jalabosa, escúchame, la colección ¿Qué cosa? La, la, la jalabosa para la que... ¿Una bolsa con, eh, vainillas? Sí Ajá Chicos, ¿y ustedes estuvieron también, eh, tomando el mate o haciendo algo ahí con, con los voluntarios? Sí ¿Qué estuvieron haciendo? Sí Sí Eh, como, las, las estrellitas Ajá Sí Ok Sí ¿Y cómo la pasaron? Bien Muy bien Muy bien, muy bien ¿Tuvo bien eso? Sí Facu, ¿había caballos? No Lo vi de lejos con los caballos Ah, ¿no estaban con ustedes ahí cerca? ¿Algo más que hayan hecho el sábado que nos quieran contar? Bueno, ¿qué edito? Esta vez estaba León Serrero Estaba Fenana El obvio de Pedro Escuchaba Una canción para Fenana Ah, sí Jantón, la misma Sí, Jantón, el mismo Fenana, el canto, el Pachecio Acha, también Hay cores y ahora que Bueno, muchísimas gracias chicos Bueno, ya estábamos compartiendo La grabación del club de sábados Que hicimos el martes En la reunión de preproducción Bueno, vos no habías sido este club, ¿no? No Al pasado, estuviste en otros Les habíamos mencionado, así como al pasar Igual simplemente lo queremos contar Ayer la justicia federal ordenó Que el gobierno nacional Reestablezca en forma inmediata Las pensiones por discapacidad Que habían sido dadas de baja Estamos hablando de 83 mil personas Que recibían las pensiones por discapacidad Y que deben volver a cobrarlas Cuanto antes Eso fue a través de una cautelar Que habían pedido Desde una organización llamada REDI Red por los derechos de las personas con discapacidad Y bueno, presentaron un amparo, mejor dicho Y la jueza Adriana Camarata Otorgó la cautelar para que el Estado Vuelva a pagar esas pensiones Mientras resuelve las cuestiones de fondo Y bueno, revise como corresponde Caso por caso Y tomen las medidas que haya que tomar Y la otra noticia con la que nos sorprendimos Es que el gobierno creó La Agencia Nacional de Discapacidad Que va a absorber a la CONADIS Y bueno, creo que algunas áreas más Va a tomar por ejemplo Justamente al sector del Ministerio de Desarrollo Social Que venía manejando las pensiones Va a pasar a esta Agencia Nacional de Discapacidad Que va a estar bajo la órbita De la Secretaría General de la Presidencia A cargo de la Vicepresidenta Gabriela Michetti Michetti, quien hace un par de semanas Le preguntábamos Que era el Plan Nacional de Discapacidad Que queda también dentro de la órbita De esta nueva agencia Y la definía como un plan Que está en construcción en este momento Bueno, así que veremos Todavía es una noticia muy 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 fresca Esperemos a que los especialistas A la gente que sabe de verdad de todo esto Analice la novedad En principio parecería ser Que el organismo que está público Estatal, nacional Que interviene en cuestiones Vinculadas a la calidad de vida A los derechos de las personas con discapacidad Que tenga un mayor rango Casi de secretaría Y que tenga un presupuesto autárquico Parece bueno Algo positivo Che, si no me bostezás al aire Mientras hablo, tanto mejor No te voy a dar la mano No me bostezes al aire Falta de respeto Ahora se he visto Bueno, decía que parece una noticia auspiciosa Pero bueno Dejemos que los especialistas Lo analicen Y vean bien el fino De todo esto